Ya desde el liceo sabía que quería hacer algo en relación a ingeniería. La formación académica, digamos formal, lo que te da sobre todo es la capacidad de aprender, la capacidad de tener pensamiento crítico, de trabajar sobre nuevas cosas. El cruzar disciplinas, el cruzar conocimientos es súper importante y eso implica también que podamos trabajar con otras personas, o sea que se trabaje en equipo, que eso es fundamental. Hay que seguir para adelante, hay que seguir avanzando, hay que seguir construyendo cosas. ¿Qué cantidad de cosas? No sé cómo encontrás lo que precisás. Ah, me cuesta, me conozco de memoria. ¿Cara los ojos? Igual después en el sete voy a estar mirando y cualquier cosa retocamos, sobre todo el brillo. ¿Te permite, Paula? Bueno. Qué lindo de estar todo esto, ¿no? Bienvenida. Buenas, ¿cómo están? ¿Pero? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Todo lindo. ¿Cómo te trataron? Bien, bien, súper, súper. Sí, la previa. Viste que es muy íntimo, o sea, lo ves ahí el escenario. Y el ciclo tiene esto de conversar también sobre las experiencias de aprendizaje que uno ha tenido en la vida, más allá del sistema educativo, más allá de las notas, de los títulos, de lo que uno ha estudiado como carrera, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta que es la que tenemos como pautada, porque la hemos pautado nosotros, que es la de cómo te definís, que con esa arrancamos siempre la conversación. Bueno, bien. Excelente, excelente. Gracias por la bienvenida. Bajamos. ¿No más? Bueno. Ahí está. Bueno, yo creo que en realidad me defino de varias formas o como un conjunto, quizás, de características, en realidad. Creo que soy una persona optimista. Pensar que las cosas van a salir bien, se van a dar, el resultado va a ser bueno, es algo que me motiva también a perseguir objetivos, ¿verdad? A tomar determinados riesgos, a ese tipo de cosas. También creo que soy una persona analítica. Me gusta, con la información que hay disponible, analizarla, entender qué ramificaciones tiene, qué impacto tiene, pero a la vez también tratando de hacer práctica, ¿no? Porque si no, también eso nos puede llevar a paralizarnos a veces y creo que eso hay que, bueno, hay que aprender a dejar que no pase, ¿no? Y una cosa que también me fue pasando con los años, con la experiencia profesional, es que me di cuenta que me gusta mucho trabajar con personas. Entonces, me gusta ver cómo se crean los equipos, cómo las personas evolucionan, cómo crecen. Todo el tema de los vínculos interpersonales me interesa mucho y es una parte que, además, disfruto mucho en mi trabajo, ¿no? Y otra cosa que también disfruto bastante, sobre todo también en mi rol actual como emprendedora, es como la adaptabilidad que tenés que tener, la capacidad, digamos, de adaptarte a diferentes roles, a poder tener diferentes sombreros, a de repente, digo, estar en una situación en la que tenés que hacer una venta, en otra hablar con una persona y darle feedback, que en otra hablar de finanzas. Entonces, creo que eso también es algo que me ha ayudado a crecer mucho, ¿no? En diferentes aspectos. ¿Cómo se fue cimentando esta Paula que gusta de trabajar en equipo, gusta de emprender? De alguna manera te definís emprendedora, ¿no? O sea, lo traías. Y yo creo que esto como un conjunto de experiencias, de vivencias, ¿no? Digo, yo creo que ya desde el liceo sabía que quería hacer algo en relación a ingeniería. Quizás en el liceo, o en las primeras etapas del liceo, no tenía tan claro qué ingeniería o bien por qué lado, pero sabía que me gustaban las matemáticas, la física, las ciencias duras, en definitiva. Sabía que eso, digo, bueno, me gustaba y además tenía facilidad para eso. Entonces, sabía que era un poco por ese lado el camino de alguna forma. Y en realidad, digo, bueno, cuando terminé la secundaria dije, bueno, voy a ir a la facultad de ingeniería. Y ahí la realidad es que no sabía tampoco mucho qué carrera, terminé siendo eléctrica. En realidad, digo, era como una mezcla de varias cosas, entonces por eso también un poco me llamaba la atención. Y la verdad que fue una carrera muy linda, la verdad que fue una etapa que súper disfruté. Que, bueno, aprendí un montón de cosas, amigos. La verdad que fue una etapa, digo, bueno, súper reconfortante en ese sentido. Y en realidad ahí, digo, bueno, empecé a trabajar primero en roles técnicos, empecé a trabajar en Plan Ceibal. Creo que ahí también tuve un poco como la suerte, la oportunidad de tener oportunidades de liderar proyectos, de liderar equipos a temprana edad realmente. Entonces creo que eso también me fue dando como herramientas, ¿no? Todas esas vivencias, herramientas para, bueno, para en un futuro después poder hacer cosas de más responsabilidad, ¿no? Liderar equipos más grandes, liderar procesos más complejos. Hasta que, bueno, hasta que eventualmente un día, digo, bueno, decidí que quería ser emprendedora también en realidad. Y, bueno, llevar eso también como un siguiente nivel de alguna forma, ¿no? Incluso también en mi casa mis padres siempre tuvieron empresa. Entonces eso también, digo, de alguna forma te muestra una realidad o una posibilidad incluso, ¿no? O sea, de algo que es posible y que se puede hacer y que está entre las alternativas que podés manejar, ¿no? Como desarrollo profesional. Entonces creo que eso también es algo que, bueno, que alienta, ¿no? Entonces creo que está bueno también de que, bueno, que otras personas puedan ver que eso se puede hacer, de que son cosas viables, que es una alternativa como otras, ¿verdad? Entonces creo que es eso en definitiva, ¿no? Una sumatoria de cosas, sin dudas. Paula, desde esos primeros años, que me imagino que todo, a la distancia parece un montón, pero desde esos primeros años hasta ahora, ¿qué ha cambiado, digamos, en tu quehacer profesional? Todo. No, a ver, en los primeros años arranqué en roles técnicos en donde quizás la contribución es como más individual, ¿verdad? O sea, donde tenés determinadas tareas que resolver, temas de los que tenés que aprender, investigar o, bueno, tareas técnicas, digamos, que tenés que desarrollar, ¿no? Entonces esos primeros años, digo, bueno, me sirvieron para aprender un montón de cosas técnicas y, digo, bueno, insertándome, digamos, en el mercado laboral, ¿verdad?, adquiriendo experiencia profesional y, en realidad, luego de pocos años, en realidad, en ese tipo de roles, empecé a tener roles más de gestión de proyectos, por ejemplo, luego de gestión de equipos, de gestión de procesos. Entonces creo que ahí también vas desarrollando como otro tipo de habilidades y es un trabajo diferente, en cierto sentido, ¿no? Pasa, deja de ser como una contribución individual, hacer a que vos, en realidad, capaz que no tenés tanta contribución individual, pero sí tenés que propiciar el ambiente, las herramientas, digamos, todo como para que sí otras personas puedan seguirse desarrollando, ¿no? Entonces creo que ahí cambia un poco también ese paradigma y que es una cosa supervivencial, ¿no? Es difícil a veces, hay cursos, hay un montón de cosas, pero creo que también la experiencia en eso, el tener la oportunidad de vivirlo, de, bueno, tomar decisiones, equivocarte, corregirlas, este, digo, todo ese tipo de cosas te dan también herramientas que las usas toda la vida, me parece, ¿no? Uno tiene la visión desde afuera, desde el prejuicio, la ingeniería en sistemas, tal vez, o eléctricas, tal vez, que se relacionan mucho, de como una tarea solitaria, ¿no? Con los dispositivos, ¿no? Una paula interaccionando con un dispositivo. ¿Cuánto de eso es prejuicio y cuánto, en realidad, es otra cosa? Mira, yo creo que el trabajo en equipo, en realidad, hoy por hoy, en cualquiera de estas disciplinas, es fundamental. Porque, digo, son cosas complejas, son, muchas veces son sistemas grandes, complejos, mismo hablando de desarrollo de software, por ejemplo, de ingeniería en sistemas, como comentabas, es un equipo el que trabaja con diferentes roles, incluso con diferentes conocimientos y especialidades, ¿no? Entonces, de repente hay una persona que programa algo, hay otra que le hace un control de calidad, hay otra que hace una gestión del proyecto, otra que habla con el cliente y entiende cuáles son las necesidades, y luego eso lo vuelca al equipo. O sea, hay como muchos roles que se van conjugando y que es necesario, digo, bueno, poder coordinar eso, ¿no? Entonces, creo que todo esto es un trabajo en equipo, sin dudas. El trabajo ese como más solitario y más aislado. Yo creo que, a ver, de repente hay personas que les gusta un poco más este trabajar así, pero yo creo que hoy, hoy por hoy, es difícil realmente trabajar tan aislado y no trabajar en un equipo, ¿no? El desarrollo propio de la tecnología lleva también un poco a eso, ¿no? A que son cada vez cosas más grandes, y además también se crece como mucho más, ¿no? Creo que en ese sentido el trabajar con pares o con personas de otras disciplinas hace justamente que, bueno, que aprendamos otras cosas, que crezcamos como personas incluso también, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la tecnología tiene también de bueno que hay espacio para perfiles muy diferentes, ¿no? O sea, desde los desarrolladores, diseño, gestión, control de calidad, digo, realmente que hay espacio y oportunidades para perfiles muy variados. Entonces creo que eso también es una oportunidad, ¿no? Este, de bueno, de que podemos aprovechar de alguna manera. Las inteligencias artificiales que, bueno, todos los días, semana a semana vemos que, bueno, se desarrolla una nueva, ¿no? En el mundo educativo se han activado algunas alarmas, ¿no? Primero, ¿cómo ves esto? Este desembarco de las inteligencias artificiales. Y después, si ves esto como una oportunidad en la educación. A ver, yendo primero un poco a la primera parte de la pregunta que me hacías. Yo creo que en inteligencia artificial, en machine learning, se da, digamos, una particularidad que capaz que no se dan en todas las disciplinas y es que la industria y la academia están trabajando muy cerca. Entonces, eso hace que, de repente, personas con doctorados, postdoctorados estén muy, muy formadas en estos temas. Por ejemplo, a veces están trabajando en la industria, en un grupo de investigación en la industria y desarrollan aplicaciones, digamos, innovaciones o lo que sea que pasan muy rápido a la industria. Entonces, creo que en este campo se está dando un poco eso. Se viene avanzando muy rápido y también esos avances, digamos, como más académicos o científicos pasan muy rápido al plano de la industria comercial en aplicaciones, digamos, que vemos todos los días alrededor de nosotros. Entonces, creo que eso es como una particularidad que se da. Viene avanzando muy rápido. Cosas que, de repente, hace seis meses no se podían hacer. Hoy capaz que sí. Entonces, ahí hay que mantenerse también como muy al día en todo esto. También ha pasado que en los últimos tiempos hay cosas que se han hecho populares, digamos, a nivel más general, ¿no? Que, de repente, ya no es algo tan de nicho, sino que, en realidad, como que nos estamos despertando y diciendo uy, para esto capaz que, en realidad, tiene varias aplicaciones en lo que yo estoy haciendo y capaz que no está tan lejos, en realidad, de tener una aplicación concreta en mi industria, en mi trabajo, en lo que sea, ¿no? Entonces, creo que un poco estamos en un momento medio bisagra en ese sentido, ¿no? O sea, de que, bueno, nos está bombardeando, en realidad, un montón de cosas nuevas y demás. Y estamos como empezando a decir, bueno, pero para esto, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿En qué? ¿Dónde lo voy a poder aplicar o no, no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay como una oportunidad súper grande, ¿no? De mejorar un montón de cosas, de personalizar un montón de servicios, de cómo hacemos las cosas, en definitiva. Y yo creo que sí se viene una época, digamos, de mucha automatización, de mucha personalización también. Creo que eso hay que tratar como de sacarle ventaja, ¿no? O sea, de que sea algo positivo, algo que ayude, digo, si es en educación, bueno, que ayude a que los alumnos realmente aprendan y que tengan una experiencia, digamos, que, bueno, que sea atractiva, que les divierta, que los ayude a desarrollarse, ¿no? Entonces, ahí creo que el desafío que tenemos, justamente, es en cómo aplicar bien eso, ¿no? Cómo traerlo para lo que precisemos, este... Digo, esto obviamente tiene ciertos riesgos, ¿no? Ciertos riesgos en cuanto a la privacidad, en cuanto a cuestiones más éticas. Hay un montón de cosas a abordar, ¿no? Pero sí hay una oportunidad grande de traer eso a cada campo de aplicación, a que, bueno, a que realmente mejore un poco, mejore cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y que nos traiga un beneficio. Los deberes, por lo pronto, cuando ponemos esas tareas, ¿no? De, bueno, buscar información, ya no es una búsqueda de Google hoy para los estudiantes, sino que es, de repente, ir con algún chat. Y, bueno, pero eso ha ido cambiando, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niña y iba a la escuela que tenía revistas de estas que venían en el diario y que sacabas de ahí cada tema que estabas estudiando y demás. Después eso pasó a ser más en Internet o más digital, ¿verdad? Digo, eso ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Creo que también nos hemos ido como adaptando y entendiendo cómo usar esas herramientas, ¿no? Digo, ya desde la introducción, en realidad, de las computadoras y, por ejemplo, con Plan Seibal, las Seibalitas en las escuelas, ahí también hay algo que cambió, ¿no? Creo también que ese cambio llegó para quedarse de alguna forma. Esos, digo, son cambios que no se revierten de alguna forma. Sos mujer, sos emprendedora de un pequeño país, Uruguay. Sos consciente también de tu rol y la importancia de que haya una mujer emprendedora uruguaya, digo, para también otras generaciones más jóvenes. Tener una empresa, digamos, tener una startup, ser emprendedora, digo, es una montaña rusa de cosas, obviamente. Tratás siempre de ir avanzando. Hay cosas que salen excelentemente bien, otras que esperás que salgan bien, capaz que no. Digo, creo que en ese sentido lo importante es como, bueno, seguir para adelante, tener perseverancia en todo eso, ¿no? Estar convencido de alguna forma de lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, como yo lo vivo de alguna forma, es, digo, bueno, hay que seguir para adelante, hay que seguir avanzando, hay que seguir construyendo cosas. Digo, creo que lo vivo un poco de esa forma, ¿no? Yo creo que sí que igual estar en Uruguay, digo, por supuesto que tiene algunas desventajas, el mercado es chico, el mercado uruguayo, pero también eso es una ventaja porque, digo, bueno, muchas empresas nacen ya pensando que tienen que exportar porque el mercado es chico. Y eso capaz que ya de entrada, digamos, cuando en la concepción mismo de la empresa, en cómo empezás a armar todo, en cómo empezás a estructurar la compañía, ya pensás que vas a exportar, ¿no? Entonces, eso te abre un panorama mucho más grande. Entonces, creo que es una desventaja, sí, que Uruguay sea un país chico, con un mercado chico y demás, pero capaz que podés verlo también como una ventaja, ¿no? En ese sentido de que te abre más rápido la cabeza que, bueno, tenés que salir para afuera y que eso también es una alternativa, una posibilidad de que podés tener una empresa que, aunque sea chica, vende para afuera, por ejemplo. Entonces, creo que en ese sentido hay que tratar como de sacar, digo, las ventajas que tiene Uruguay, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay todos nos conocemos y eso un poco lo sabemos. Y entonces, digo, de repente podés llegar, estás a un mail de distancia capaz o a pedir una referencia o lo que sea de distancia de hablar con alguien de que está trabajando en un rubro parecido al tuyo, que ha hecho cosas que están, cosas fabulosas, digamos, y capaz que te puede ayudar un montón en tu camino, ¿no? Entonces, creo que eso que se da también acá en Uruguay, por ser más chico justamente, es una cosa que también está muy buena y que se le puede sacar un montón de provecho. Entonces, creo que, bueno, es un poco lo que nos ha tocado, creo. Y, bueno, con eso, digo, creo que hay que sacarle, digo, bueno, el juego que se pueda, ¿no? Quería preguntarte cómo te gustaría que esta conversación, que tu experiencia también en el sistema educativo, tu experiencia emprendiendo distintos, distintas actividades, que muchas veces parecen disímiles, pero cuando en realidad uno empieza como a ordenar, todas se relacionan, ¿no? ¿Cómo te gustaría que esta conversación, que tu experiencia sea trabajada en el aula, no sé, en una escuela? Bueno, yo creo que ahí, digo, un poco también lo que pasa a veces es que son cosas que a veces no se conocen, ¿no? Mujeres en tecnología o mujeres emprendiendo o emprendedores de Uruguay directamente, ¿no? O sea, creo que esas cosas a veces, capaz no hay tantos, capaz que esas experiencias no se distribuyen tanto de alguna forma. Entonces, creo que sí es muy importante el tener ejemplos, ¿no? O sea, tener este, para que más mujeres estén en tecnología, y bueno, tiene que haber más ejemplos de mujeres que fueron por ese camino, que les fue bien y que no pasó nada y que se puedan identificar con eso. Creo que con el tema del emprendedurismo pasa un poco también lo mismo, ¿no? Entonces, el poder tener personas como de ejemplo y en un futuro también una red, digamos, de contactos, de personas, una red como de contención y de soporte en ese sentido es como súper importante, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que está muy bueno es, bueno, poder tener como un poco ese ejemplo, poder tener también esa red de alguna forma y tener este acceso, digamos, a eso. Creo que eso es como de las cosas más importantes, ¿no? Y que te ayudan en cualquier etapa del camino de alguna forma. ¿Qué nos recomendás, también pensando en, bueno, una paula en la escuela, en el liceo, en sus primeras etapas en la facultad, ¿qué nos recomendás a los docentes que hagamos para que también haya más paulas sentadas hoy acá y definiéndose también emprendedoras? Yo creo que, a ver, el camino del emprendimiento es un camino en el cual obviamente hay un montón de puntos altos y que es buenísimo y de un montón de aprendizajes, además, sobre todo. También es un camino en el que hay que tolerar frustraciones, por ejemplo, ¿no? Porque de repente no todo sale como esperabas, hay cosas que incluso no dependen específicamente de vos, ¿no? Entonces, creo que el poder tolerar frustraciones es este... y sobreponerse, ¿no? O sea, decir, bueno, esto salió mal, pero es lo que es y sigo adelante, digamos, con la siguiente alternativa, con lo que tengo que hacer. Creo que eso es una cosa como muy importante, de que, bueno, hay que trabajar, ¿no? Hay que acostumbrarse a que es así y que no nos afecte de alguna forma o que nos afecte lo menos posible. Y también el hecho de el constante como aprendizaje y reinventarse de alguna forma, ¿no? Yo creo que en mi carrera en realidad ya me he reinventado varias veces y esto que te decía de, bueno, cuando sos emprendedor incluso tenés diferentes roles y diferentes sombreros y tenés que atender cosas realmente muy variadas. Entonces, creo que el poder reinventarse, el tener la capacidad, digamos, de aprender esa curiosidad, digamos, por una cosa nueva, por meterse, por dedicarle y por elegir qué camino seguir en ese sentido, también es muy importante, ¿no? Entonces, creo que sobre todo desde aquí en adelante, hacia el futuro, todos vamos a terminar reinventándonos varias veces en nuestra carrera profesional. Entonces, eso va a ser muy importante, ¿no? No tener como pánico o miedo a eso, o sea, animarnos de alguna forma. Y también tener esa capacidad, ¿no? De, bueno, de aprender un tema nuevo, de meterse en tema de eso, ¿no? Entonces, creo que esas cosas son como las fundamentales, creo, a poder desarrollar, ¿no? como personas. De, bueno, de aprender a ser más importante, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.